¿Qué te dejan estos cuatro años del gobierno del cambio? La verdad que es una esperanza abierta, todos creemos que es un proceso, que hay que tener paciencia, pero estamos por buen camino. Es una lucha diaria, no han sido fáciles también las condiciones políticas, pero se ha avanzado bastante. La idea es que esto no retroceda, que el cambio se profundice, y por eso hoy vinimos a festejar estos cuatro años. ¿Qué pensás del florecimiento de los candidatos dentro del Frente Guasú, Mario? Me parece un signo positivo, alentador, democrático, dinámico. Hasta hace unas semanas, algunos sectores se burlaban diciendo que no teníamos candidatos. Bueno, hoy tenemos seis y todos son de primera línea, así que es una satisfacción poder ser parte de esa historia. ¿Se puede llegar a una alianza, Mario? Yo creo que sí, vamos a encontrar el camino, la gente sabe lo que quiere, y vamos a reprisar el triunfo el 21 de abril del 2013. Gracias, Mario. Gracias.